Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal en la cual ya les traigo toda la información que ustedes necesitan saber sobre los rivales de la liga y que por fin se ha desbloqueado chicos, se ha desbloqueado pues el evento que muchos estaban esperando o en este caso el partido, que es el clásico no es que se está jugando sino que se ha desbloqueado por fin porque ya el día de ayer o el día de hoy en horas de la madrugada se hizo conocedora esta noticia y ya salieron los jugadores sí o sí, pero en este momento ya se acaba de desbloquear ya los conos respectivos para poder acumular los 20 puntos de este partido, así que chicos, pues antes de esto, antes de esto, pues les voy a mostrar un poco de cuáles son estos jugadores que han salido, sí, como están viendo ahí, vamos a empezar por los pequeños, sí, vamos a empezar por los de menor GRL en este caso ponemos al equipo de Real Madrid, han salido 4 grandes jugadores y creo que esas posiciones son muy claves en todo equipo estoy hablando en este caso de Dani Ceballos chicos, Dani Ceballos en la posición mediocampista central de medio 85, es una muy buena posición si muchos usan esta formación de un 4-3-3 chicos y pues este jugador les vendría muy pero muy bien luego también salió Marco Asensio chicos, en la posición de extremo izquierdo, esa misma posición comparte con Cristiano Ronaldo, sí de medio 85 también, el otro que salió fue Isco chicos, sí, Isco en la posición mediocampista central ofensivo claro que muchos tienen a Dele Ali en esa posición, pero no, pero tener un Isco pues es un lujo chicos y es más, es una media de 87, o sea, está casi casi similar incluso al de Dybalita, así que, y bueno, el otro también que salió fue de una media bastante alta y además que es una posición que sí o sí va a entrar en cualquier alineación pues es la de defensa central de Barane, media 87, o sea, casi casi llegando a una media de 90, casi llegando a Godin que es 89 o sea chicos, esta posición es bien clave para toda alineación y Barane pues sale muy bien y el jugador en este caso que se ha estado filtrando en algunas redes de que podría haber salido como no pues nada más y nada menos que Gareth Bale chicos, Gareth Bale y la sorpresa fue que muchos pensaban que este jugador iba a salir con media de 90 pero la sorpresa fue que salió con media de 91 el maestro de rivales de la liga, en este caso del clásico por parte del Madrid, claro está fue Gareth Bale de una media de 91 en la posición de mediocampista derecho chicos es una de las posiciones que más se usan en el juego especialmente con la formación 3-4-3-rombo y esta posición es clave para los partidos de campaña tanto esta como la de extremo derecho así que chicos, miren esos stacks nada más 109 de ritmo, 98 de tiro, agilidad 99 es la aceleración 105 y la velocidad al esprintar 113 es una bala lo regate 102 chicos la finalización 101 potencia de tiro 88 posicionamiento 99 y reacciones 100 y además que usa un refuerzo de habilidad que muchos lo tienen que es la de velocidad que Cristiano también lo tiene chicos y está muy pero muy chetado este jugador así que pasamos inmediatamente con el otro que es el Barcelona chicos y pues pusieron a Nelson Semedo en la posición lateral derecho así que este jugador está muy pero muy bien y muchos como les venía diciendo usan la 4-3-3 pues este jugador está genial para su plantilla y formando parte de la 4-3-3 chicos pues es un mediocampista central en este caso pusieron a Sergi y Roberto con media de 85 no está nada mal luego el otro jugador que salió como mediocampista izquierdo ya usando formación de 3-4-3 rombo que es la más usada pues este jugador está muy bien en esa situación hay de un media de 85 y el otro jugador que salió pues fue Luisito Suárez chicos de una media de 88 o sea casi casi el GRL de un maestro chicos o prácticamente el GRL de un maestro comparación de otros jugadores de otros partidos de liga así que ahí está estos son sus estadísticas también el refuerzo de habilidad que usa es de los que salió al comienzo del juego así que está muy bien porque ya varios tienen este refuerzo en un nivel bastante alto en 5 como mínimo otros quizás lo tienen en 4 y otros en 6 y en mi caso en 7 y pues el jugador que en este caso salió que nadie se lo esperaba así porque fue una sorpresa total para todo el mundo fue de Lionel Messi de una media de 91 también y en especial lo que más llamó la atención fue la posición que se le fue designada chicos porque fue lo pusieron como delantero Messi como ustedes sabrán juega de extremo derecho esa es su posición base su posición madre pero en este caso pues EA trató de cambiar un poco ese juego lo mismo que hizo con Gareth Bale para tener un poco de una pequeña diferencia además que en el mercado el Messi de 89 tiene esa posición de extremo derecho y no creo que les hubiera convenido poner en esa misma posición porque si no el mercado de Lionel Messi prácticamente hubiera bajado a plome lo mismo fue con Gareth Bale Gareth Bale también tiene esa posición de extremo derecho de una media de 87 y no lo podían poner en esa posición aunque hubiera venido muy bien de delantero pero lo pusieron de mediocampista derecho que está genial así que Messi pues se lleva como delantero delantero chicos pues tiene unos stacks increíbles 96 de ritmo 101 de agilidad tiros 95 y lo único malo que fue lo que le baja quizás la calidad a este jugador que no subiría mucho el GRL como si de otros jugadores pues es el refuerzo de habilidad nuevo que se le ha puesto a Lionel Messi si chicos es de media punta y muchos no tienen este refuerzo porque simplemente como ha salido recién la forma de conseguirlo es muy baja así que es probablemente que si lleguen a sacar a este jugador llegue hasta un 83 como máximo un 84 y ya 85 digo 94 95 pero igual es un excelente jugador y una posición que se usa bastante aunque si por A o B ya están buscando mejorar su alineación pues váyanse por alguno de estos que se los recomiendo bastante pues ese ese fue el resumen de lo que salió del clásico chicos y pues en este momento vamos a hacer el cálculo respectivo para lo que se necesitaría para cuanto es lo que uno va a sacar en todo este tiempo si no ha hecho ninguna compra y todo lo ha conseguido de forma gratuita chicos pues este es el monto que ustedes van a tener en el juego que es de 465 puntos si eso es lo que se ha venido recolectando día tras día hasta actualmente que no he recogido nada pues así lo tengo tanto no solamente con lo del clásico sino también los otros encuentros para darles una idea de cuanto es lo que ustedes van a sacar y si por A o B llegan al clásico y a esta cantidad de puntos si así que chicos pues vamos a usar la calculadora que se usa bastante para todo el juego así que ponemos en este momento y acá vamos a irnos así que tenemos contamos con 1465 que es lo usual si en este caso pues cuantos días quedan pendientes son 12 días que quedan pendientes son 12 exactamente si chicos así que en este caso sería 12 por la cantidad de puntos que van a dar en cada encuentro en cada encuentro dan 20 son 4 encuentros por ende son 80 puntos entonces chicos la cantidad sería 1425 1425 o sea son 1425 que nosotros tendríamos si 1425 chicos o aunque muchos están diciendo que quizás esos 12 son más incluido el día de hoy pero dudo mucho chicos así que sería 1425 puntos que estaríamos sacando completamente gratuitos y para este jugador que es Gareth Bale chicos para este jugador que es Gareth Bale pues se necesita 1500 puntos exacto y para Lionel Messi son 1525 así que la manera de también poder conseguir obviamente que va a ser también con FIFA Points que muchos le van a meter es de esta manera para poder conseguir los puntos adicionales que se necesitan porque si compras un sobrecito de esto pues ya te aseguras si o si irte o bien por Messi que da exacto 1525 o si no ahorrarte 25 puntitos que te irías por Gareth Bale y tendrías 1525 y solamente costaría 1500 así que les voy a mostrar en este momento un cuadro chicos un cuadro que les va a venir muy pero muy bien para todos ustedes y es este si chicos este es el cuadro que sinceramente los que muchos están buscando o prefieren pues para poder ir por alguno de estos jugadores y aquí está el conteo respectivamente si como ya salió en como salió el primero fue del Atlético con el Betis si chicos vamos a hacer un recuento y aquí está si esta es la tabla vale del Atlético de Madrid salieron Gaitán Correa Hernández y Parney si los puntos en la posición son de ahí lo están viendo a la parte de arriba dice el jugador la posición la media y el coste o costo que en este caso vaya a costar cada jugador en este caso del Atlético pues 375 325 250 y 45 que da un aproximado de en este caso son 900 si no más recuerdo son son no a ver hacemos algo algo sencillo algo rápido para porque de eso me olvidé de sacarlo chicos sería 375 más 325 250 y 45 que son 995 o sea da sin ningún problema lo pueden sacar todo este jugador y además que se llevan a un golín de media 89 así que para el segundo pues es del Betis que salieron guardado Joaquín Cristian Tello y Durmice los costes o el costo fue de 325 275 225 y 40 puntos que en total se gastarían como máximo 865 o sea gratis se van a llevar 1425 y solamente si es que quieren sacar todos los jugadores del Betis incluido a Javi García pues sería 865 pasamos en este momento al Villarreal chicos al Villarreal que salieron pues Bacambú Soriano Manu Trigueros y Pablo Fornals sí así que el coste total de todos ellos es de 970 puntos sí y incluido con Mario Gaspar que solamente es ganar pero ojo ojo todos estos partidos sin incluir el clásico se necesita de una media de 80 como mínimo sí una media de 80 y tener todos los jugadores o bueno los 11 jugadores de cada de cada de cada de cada club que ustedes quisieran ir sí incluyendo los 4 fijos que que el juego te obliga a poder sacarlos y luego los 7 o bien los compras o si no lo tienes guardado lo pones en tu plantilla sumado los 11 titulares y que tienen que llegar hasta un grl de 80 mínimo así que para Villarreal se necesitan 970 puntos y te llevas un Mario Gaspar de media 89 chicos para lo que es Sevilla Sevilla salieron Pablo Sarabia Crondelli Escudero y Geis sí y el jugador maestro en esa ocasión fue en Sonsi en la posición de mediocampista central defensivo es para el Sevilla lo que necesita son solamente 865 puntos y grl 80 mínimo para lo que se refiere a la Real Sociedad salió Íñigo Martínez William José Ilarra Mendy y Janusak y el jugador maestro salió que es Rulli de portero chicos de una media de 88 así que el costo total de los puntos son de 920 y mínimo grl 80 sí chicos el siguiente pues salió que es el del Celta de Vigo pues salieron Was Sergi Sergi Gómez Hernández Gómez y el jugador designado como maestro fue Iago Aspas en la posición de extremo derecho o sea la posición que ocupa Messi actualmente en el mercado sí y una media de 88 o sea un puntito menos así que el costo total es de 865 como ustedes lo están viendo en la pantalla ahí está chicos y bueno obviamente te llevas un Iago Gaspas de media 88 y pues en lo que se refiere al Real Madrid como les venía diciendo y el Barcelona pues el costo total para poderse llevar un Bale o un Messi obviamente si ya te llevas un Bale y un Messi incluye a los cuatro jugadores pues es de 1500 puntos para el Madrid y del Barcelona es de 1525 espero y esta tabla les pueda ayudar bastante chicos para poder tener en cuenta que por qué jugadores irse y cuánto es la cantidad de puntos mínimos que ustedes vayan a necesitar así que retomamos nuevamente el juego y aquí estamos perfectamente así que solamente necesitan juntar la cantidad necesaria otra manera que también ustedes pueden conseguir y ya ha sido demostrado es en el evento de helada chicos ahí también en los regalos en los regalos hace dos o tres días pues sacaron por tres fichas élite si no más recuerdo 300 puntos de rivales de la liga así que esperemos si en los días que queden pendientes pues puedan sacar nuevamente esos puntos de rivales de la liga que nos harían faltas tan solamente nos harían falta como mínimo si es que van por el mayor que es messi sería 100 puntos si ese sería 100 puntos si es que van por el pues les faltaría 75 siempre y cuando completen todos los puntos sin perder ni un solo día así que chicos pues se les recomiende bastante es un jugador de media 91 por cada uno de los maestros de liga de su club así que aprovechen bastante este evento al máximo si chicos esa es la recomendación y pues ustedes ya vieron la cantidad de puntos específicas que se necesita para cada para cada club que en este caso vayan a ir así que yo si o si me voy por garner ve es una posición que necesito bastante y pues va a reforzar bastante mi equipo si chicos bueno espero ya este video les haya gustado bastante que les haya servido de muchísima ayuda para tener en cuenta que es lo que se necesita actualmente para poder ir por cualquiera de estos jugadores o cualquier otra plantilla según la que estás esperando suscríbete al canal para más contenido de ellos y chicos conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau chau